Pues bueno, puede que unas puertas se cierren pero muchas se podrán abrir y tenemos la plena confianza de que muy pronto vas a regresar. Hubo una vez en un tiempo sin tiempo, un lugar extraño a veces sin memoria, se llevaban la gente y se repetía la historia de navegar en un conflicto inhumano que tantas vidas quebraba, círculos de dolor en esta historia giraban en las dos sombras que dejaba el vacío del ser amado. Que en la sombra del secuestro les había arrebatado, más de treinta mil personas sufrieron este flagelo, lloraron tantas familias y sigue llorando el cielo al violentar la vida humana, con el rezo al que se ama, al quitar la libertad, los sueños y la dignidad, con el miedo de la gente tantas vidas acabar, con el miedo colectivo secuestrar la sociedad. Sueñas volver al camino, mi casa te espera, mi casa te espera, mi casa te espera, ¿y dónde te encuentras? Dime libertad, mi casa te espera, mi casa te espera. En esta historia estás ausente, si es un crimen contra el amor, ¿dónde estarás? Se preguntan en sueños, se escuchan tu voz, cierran sus ojos, te miran por dentro y te abrazan de nuevo, en la imagen de sus recuerdos, tú solo añoras libertad, poder reír, soñar, amar la vida, acariciar, disfrutar de amar o callar, el tiempo pasa, ruega suerte, para poder ver es que no te arrope la muerte, con el polvo desvanecerte. Sueñas volver al camino, mi casa te espera, mi casa te espera, mi casa te espera. ¿Dónde te encuentras? Dime libertad, mi casa te espera, mi casa te espera. Sueñas volver al camino, mi casa te espera, mi casa te espera, mi casa te espera, ¿dónde estarás? Sueñas volver al camino, ¿dónde estarás libertad? Sueños que nunca cumplimos, aquí te espera, mi casa te espera, mi casa te espera, mi casa te espera. Sueñas volver al camino, te espera, mi casa te espera, mi casa te espera, mi casa te espera. Esperar, esperar Cuando lastimas a otro, te lastimas a ti mismo El dolor y el daño, intentemos repararlo Hagamos un alto en el camino, detengamos este ciclo de dolor Para que no falte más nadie en casa, paz, libertad y amor Gracias por ver el video